Hola, bienvenidos al review de la cocina Florencia Zafiro de 4 quemadores. ¿Quieres saber más sobre ella? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar lo hace posible. Para empezar, vamos detallando sus parrillas de hierro fundido. Estas tienen un nuevo diseño permitiéndole soportar hasta 70 kilos de peso en cada parrilla. Convirtiéndose en un modelo ideal, resistente y con mayor durabilidad. Las medidas de esta cocina son 95 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho y una profundidad de 64 centímetros. Con peso total de 47.96 kilos. Medidas perfectas que no te quitarán mucho espacio en el área de cocina. Con su color cromado le da un toque elegante. Sus perillas son de color clásico, grandes y ergonómicas. Fácil de retirar, incluyendo un increíble recubrimiento Rill Clink. Especial en hornillas y horno, para que no se diera la grasa u otras sustancias. Haciendo que su limpieza sea más profunda y súper fácil. Cabe destacar que esta cocina posee timer mecánico y encendido eléctrico. Es decir, tiene un encendido directo en quemadores y horno. Por lo que solo basta presionar ligeramente la perilla y girar hacia la izquierda para encender. Por tal razón, se necesita una conexión de 110 voltios. Por otra parte, su diseño llama la atención al tener una tapa de vidrio templado, tablero de acero inoxidable, bisagras incorporadas, quemadores UFO, sellados con tecnología italiana SABAF. Cuenta con un quemador triple corona, dos quemadores rápidos y un quemador semirápido. Todos con excelente fluidez de gas que permite que la cocción de tus alimentos sea instantánea. También incluye plancha asadora con superficie mixta. Su horno se destaca por su mayor amplitud de hasta el 27% a diferencia de su modelo anterior. Puedes preparar ricas recetas y dejar tus alimentos doraditos y crocantitos en el increíble grill a gas. Solo no te olvides de precalentar tu horno aproximadamente en 20 minutos. Lo mejor de todo es que podrás ver el proceso sin ningún problema o temor a que se queme ya que tiene luz incorporada. Su doble vidrio templado en el horno no se empaña y es resistente a altas temperaturas, previniendo quemaduras, convirtiéndose en un electrodoméstico confiable por su termopresión con sistema de seguridad corta gas. Y porque Gran Hogar se preocupa por ti, te recomiendan los siguientes tips. Es importante que al momento de ubicar nuestra cocina no bloqueemos la salida de gases del horno por su chimenea o branquias. Esto lo conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre pared y cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido por varios minutos para eliminar olores y gases normales que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso para las parrillas y horno. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitarnos en www.granhogar.com.es y listo, solo debes esperar a que llegue desde la comodidad de tu hogar o visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. A gran lugar tu vida, Gran Hogar.